La jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Tampico, Ana Berta Vázquez, informó que será durante los próximos días cuando se brinde el último pago de becas educativas a alumnos de escuelas públicas del actual ciclo escolar, que se otorga como apoyo a los estudiantes. Destacó que por encontrarse periodo de veda electoral y a fin de respetar este proceso, no se realizará como es costumbre evento en institución educativa. Simplemente cada director dará la fecha a los padres de familia para que acudan a recibir este recurso económico. Aunque ya viene el último pago también de escuelas públicas para los alumnos porque se acaba el ciclo escolar, es el último pago, próximamente no tenemos conocimiento. ¿Qué día? No va a haber evento, no va a haber nada, únicamente se van a entregar. Así es, así es. ¿Es el último pago? Es el último pago ya de escuelas públicas. Destacó que sin duda el apoyo de becas educativas a alumnos de escuelas públicas es de gran ayuda para las finanzas del hogar, de ahí puedan contribuir para el gasto de útiles escolares del nuevo ciclo educativo. Muchísima ayuda. Sí, 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 bueno, pues por ahí comentaban los padres de familia, les ayuda mucho a veces a guardar su dinero para comprarles, pues lo más indispensable en este caso, sus calcetas, sus tenis, lo que piden en la lista de los útiles escolares. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello. Gracias. 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 Gracias.